Apenas con 10 años, ya yo estaba en una esquina vendiendo drogas. Yo usaba dos goyotas, yo usaba pantalones 40, que tenían que taparme los tenis, un poloche grande. Así era que yo vendía. ¡Wow! Un machete encima, enganchado, el diente. Yo me puse una camisita panca larga, me puse un pantalón de tela, me puse unos zapatos para confundir, para que creas que yo soy cristiana y no se me predicara. Y yo fueron para allá y me fueron a buscar, yo fui en la iglesia, para que fueran a pelear, para el complejo, por ahí. Y cuando ellos me llaman, antes de que el Ujiel fuera donde mí, yo oí esa voz que me dijo atrás de mí. Así mismo, como yo y usted estamos expresándonos ahora, así mismo escuché esa palabra. Yo miré para atrás para ver, uno de los hermanos me estaba hablando, cuando volteo para atrás, entonces de este lado no hay gente, no hay nadie. Oigo la voz de este lado de nuevo, que me dice Juan Carlos. A las seis de la mañana, una mujer que se llama Fela, vive frente a la iglesia, fue a mi casa temprano, y cuando llama a mi mamá, le dice a mi mamá, yo tuve un sueño con tu hijo, donde él anoche fue a pelear, y le dieron, y él mató como dos, tres, varón. La madre me dijo a mí, si te fijas de esa muchacha, de esa morenita, así, la de los moños duros, sí, te vas a cuidar de mí, más el que es de tu hija. Uno de los mensajes más predicados que yo he predicado es de la mujer del tubo de sangre. Mi caso con ella, ahora dentro del hogar, mi esposa le dura ocho años, ocho meses, y siete meses sin quitársela el tubo, sangre botando a esa mujer, varón. Dios le bendiga a toda esa gente linda, que la paz de Dios esté con todos, estamos aquí con una nueva entrega, bienvenidos a este su canal, Héctor Sufron TV, y tenemos un contenido hoy poderoso, que yo sé que va a ser de cambio para su vida, de restauración y de crecimiento para cada uno de los que nos escucha y nos ve por esta plataforma. Hoy estoy con el ministro Juan Carlos Rijo, que nos va a impartir una palabra, y usted necesita prestar atención. Así que con Dios y con nosotros, el ministro, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Gracias por aceptar la invitación. Gracias yo, te la doy a ti. Me siento contento estar aquí en este momento, para así compartir una palabra con toda esa gente que nos están escuchando, porque sé que esa palabra nos va a transformar, de una manera muy especial. Porque para este tiempo, para este siglo XXI, es una palabra que verdaderamente hay que prestarle atención. Sí, yo quiero, antes de soltar un testimonio fuerte en mi vida, sí, un testimonio fuerte, pero yo quiero soltar esta palabra. Yo voy a disfrutarla, porque Dios no ha escuchado. Porque yo quiero que la escuche mucha gente. Quizá yo sé que mucha gente la ha oído. Que lo necesitan. La ha oído, pero quizá no le han apuesto la atención. Porque no es solamente escuchar, sino ponerle atención. Porque escuchar y ponerle atención no es lo mismo. Tú puedes pasar por cualquier sitio y oír algo, pero cuando tú te detienes y comienzas a oír, dices, wow, verdaderamente es diferente. Y hay una palabra en San Mateo 14, 28 en adelante. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice a su letra. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, entendiendo la mano, haciose a él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gracias, Padre, en esta hora por esta palabra. Gracias. Padre, te pido, Dios mío, que aquella persona que van a oír esta palabra y que nos están mirando, puedan, Dios mío, ser saturados a través de tu palabra en esta tarde. Gracias te doy porque es una palabra de poder. Y yo quiero compartir con todo aquel que está mirando y oyendo esta palabra. Y quiero dar unos pocos minutos, porque no voy a durar mucho con esta palabra. Porque lo que Dios va a desatar en el poco tiempo será grande. Y quiero ministrar con el tema, con la palabra desde el principio, que Dios te dio. Con la palabra desde el principio, que Dios te dio. Y algo que me llama la atención de esta cita bíblica que estaba leyendo, es que Jesús en una ocasión, ahí mismo, dice la palabra de Dios, que él venía caminando por las aguas, por el mar. Y los discípulos se asustaron. Ellos pensaban que venía un fantasma. Y Jesús le reprendió de una vez, en poca palabra, le dijo, no, yo no soy un fantasma, soy yo. En otras palabras, Jesús, el maestro, ese soy yo. Entonces, Pedro, como era un hombre muy atrevido, Pedro era un hombre que pocas veces quizá él no pensaba para hablar. Pero en una ocasión le dice Pedro, ahí mismo, en la cita donde estaba leyendo, si eres tú, maestro, si eres tú, Jesús, di que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Comenzó Pedro a caminar sobre las aguas. Y mientras Pedro está mirando a Jesús, no se hundía. Pero cuando Pedro quitó la mirada en Jesús, empezó a hundirse. Hay gente que en este tiempo, ministro, se están hundiendo porque dejaron de mirar a Jesús. Hay otros que se están hundiendo porque no se acuerdan de la palabra que Jesús le dio. Y están oyendo otras voces. Están oyendo otro comentario. Pero es necesario oír la palabra que Dios te dio en el 2000. Y estamos en el 2023. Estamos en el 2023. Pero en el 2000 Dios te dio una palabra. ¿Cuál fue esa palabra que Dios te dio? Dios te dijo en el 2000, yo estoy contigo. No desmayes. Camina por ahí, no doble. Pero hay gente, ministro, que están doblando. Hay gente que están oyendo otras voces. Eso fue lo que le pasó a Pedro ahí. Ahí empezó a oír el mal, el viento. Y cuando empezó a oír el viento, empezó a oír el mal y el viento. ¿Tú sabes qué pasó? Comenzó a hundirse. Pero algo que me llama la atención y es que me agrada en Pedro. Que mientras él se hundía, él sabía que el que estaba ahí lo podía salvar. Hay gente que se están hundiendo y no llaman a Jesús. Hay gente en este tiempo, en el siglo XXI, que necesitan que Jesús lo salve. Pero ellos no lo están llamando. Pero Pedro en ese momento comenzó a llamar a Jesús. Y Jesús lo sacó. Él se estaba jodiendo, pero Jesús lo sacó. En una ocasión Jesús le dijo a los discípulos. Pasemos para el otro lado. Me llama la atención. Esa es otra historia. Oye esta, ministro. Vengo fuerte. La gente que se agarren ahí. Los que no están oyendo. Sí que se agarren. Porque ellos van a saber cómo resolver el problema. Porque les voy a soltar una palabra fuerte que soltó el maestro. No soy yo que estoy soltando la palabra fuerte. Sino que Jesús ya fue el que la soltó. Lo que yo voy a declarar, ya el que la soltó fue Jesús. Amén. Entonces, oye esto. Cuando él le dijo a los discípulos. Pasemos al otro lado. Tú sabes que había un problema de aquel lado en Gadara. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay un adversario. Que no se queda tranquilo. Que quiere atacar. Para que Jesús no liberte a la humanidad. Oye ahí, ministro. Oye esta palabra. Cuando Jesús va, dice que va en la barca. Por él va durmiendo en la barca. Tranquilo. Porque Jesús reposa en tu problema. Jesús va tranquilo. Dios mío. En tu situación. Jesús va tranquilo. Porque él es Jesús. Y el problema. Él le dice, estate quieto. Y dice, estás quieto. Y dice la palabra de Dios. Que en esa barca. El agua comenzó a azotar esa barca. Y los discípulos comenzaron. Tenían miedo. Estaban asustados. Y comenzaron a llamar al maestro. Maestro. Sálvanos. Que perecemos. Y ya estamos casi terminando. Pero voy a soltar la palabra que quiero soltar. No, no, no. Fluya. Fluya. ¿Tú sabes lo que dice la palabra de Dios? Que cuando Jesús se despertó. Jesús soltó dos palabras. Fuerte. Una fuerte. Y otra más fuerte. Le dijo al viento. Calla. ¿Y tú sabes cuál fue la otra? Emudece. Porque hay gente que le están diciendo a su problema que calle. Pero no le están diciendo emudece. Cuando ellos le dicen que calle. Al otro día. El problema habla más. Pero cuando tú empiezas a coger lo que dice Jesús. Y a declarar la palabra que declara Jesús. Entonces tú le dices al problema. Emudece. El que es mudo no puede hablar. Ay Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Hay una gloria aquí que se está manifestando. Yo siento una presencia. Aquí hay un fuego fuerte ministro. Ay padre. Y esa gente que están ahí oyendo. Tienen que decirle al problema. Emudece. ¿Por qué tú le vas a decir emudece? Porque ya no va a hablar más. Hay cosas que tienen que decirle emudece. Y ya no va a hablar más. Dios mío. Padre. ¿Te acuerdas de la mujer de la viuda? La viuda. Que tenía ching de aceite. Sí. El esposo se murió. Era un hombre temeroso a Dios. Dice la Biblia que ella tenía dos hijos. Y los acreedores. Que el esposo tenía una deuda. Vinieron a donde ella. Para que ella le pagara la deuda que tenía el esposo. Ya el esposo está muerto. Ya el esposo no puede hablar. Ya el esposo no puede pagar. No puede hacer nada. Porque está muerto. Está en el cementerio. Pero la mujer está ahí. Ahora ella está agobiada. Sufriendo. Pero hay una palabra. Que se va a deshacer aquí. Dice la Biblia. Que estas personas vinieron a quitarle los hijos. Por causa de la deuda. Y ella no hallaba que hacer. Pero dice la Biblia que ella. Pensó en el profeta. Y se fue para el profeta. Yo voy para el profeta. Yo sé donde hay solución. Yo sé. Yo voy. No. Ministro. Quizá ella no sabía que la solución estaba en el profeta. Pero ella fue donde el profeta. Algo va a salir. Algo va a salir de ahí. Y cuando va hacia donde el profeta. El profeta le declara. ¿Qué tú tienes en casa? Y ella piensa. Wow. Yo no tengo nada. Un ching de aceite. Ella creía que no tenía mucho. Pero ella declaró. Ella declaró la palabra con su boca. Un ching de aceite. Es que te dije. Que Dios te va. Dios va a hacer algo contigo. Es con lo que él dijo. Desde el principio. Con la pequeña palabra que Dios soltó en ti. Es con esa que él te va a hacer rico. Es con esa que él te va a apropiar. Es con esa que tu familia va a salir al camino. Y Dios le dijo a ella. ¿Qué tiene en casa? Un ching de aceite. Oh. Pero esa es la solución. Ya tú no necesitas más. No, mujer. Lo que menos ella pensaba. Lo que menos ella pensaba. Que con ese ching de aceite. Se iba a resolver el problema. Ministro. Pero oye ahí, ministro. Y le dijo a la mujer. Le declaró la palabra. Vete ante todo tu vecino. Y coge vasija empretada. No poca, mucha. Y enciérrate en tu casa. Y cada vez que tú llenes una, apártala. Llena otra, apártala. Llena otra y apártala. Dice la palabra que ella fue a su casa. Empezó a recoger vasijas en toda la... En toda la... En todo el barrio. Sí. Pero lo que más me llama la atención de esta mujer. Es que esta mujer se llevaba bien con todo el mundo. Esta mujer era respetada en el barrio. ¿Tú sabes por qué, ministro? Porque hoy en día, el que es cristiano, tiene que ser bien. Tiene que tener amor. Tiene que llevarse bien. Cuando una persona nos trata mal, nosotros tenemos que tratarlo bien. Porque eso es lo que va a hacer. Que la palabra de Dios se cumple en nosotros. ¿Tú sabes qué? Que esta mujer se llevaba bien con todo el mundo. Porque si se había llevado mal, no le habían empretado vasijas. No le empretan la vasija. Y cuando esa mujer llenó toda la vasija que tenía. ¿Tú sabes cuándo el aceite cesó? Cuando se acabaron las vasijas. Y fue a donde el profeta. Y le dijo, hice como tú me dijiste. ¿Y tú sabes la palabra que le declaró el profeta? Le dijo, ve y paga. Y con el poco que queda. Con el que queda. Vive tú y tus hijos. Una empresa. Sin inversión ya. Sin inversión. Wow. Sin nada. Sin nada. ¿Te acuerdas cuando Jesús los peces los multiplicó? Los peces y los panes los multiplicó. Así mismo se multiplicó ese aceite. Pero ese aceite fue una empresa que Dios hizo. Porque le dijo con el que quede. Vive tú y tus hijos. Y no quedó poco. Y yo quiero que esas personas que están ahí, con ese poquito de aceite, con esa palabra que Dios te entregó en el 2000, que estamos en el 2023, esa es la palabra que tú tienes que empezar a orar. Lo que Dios me dijo. No llevarme de lo que fulano me está diciendo. No llevarme de muchas voces. Por eso hoy en día hay ministros que dan pena. Están brincando. ¿Por qué están brincando? ¿Por qué están brincando? Porque no se llevaron de la palabra que Dios les dijo. Y comenzaron a correr porque vino el profeta, vino el evangelista, vino fulano de tal y le declaró una palabra. Es verdad que tú vas a ser profeta. Es verdad que tú vas a ser un pastor. Es verdad que tú vas a ser un evangelista. Pero es lo que Dios te dijo en el principio. Eso es lo que tú tienes que creer y mantenerte firme desde un principio. Es que si Dios me llamó, si Dios me llamó y Dios me dijo que yo voy a ser un pastor, no importa quién se levante, no importa quién me hable, no importa quién me diga. Ya el que me habló es el control, es el dueño del negocio. Cuando el dueño de la empresa te dice a ti que tú vas a ser supervisor, tú no puedes llevarte de la secretaria, ni puedes llevarte de otra gente. Fue el dueño que te habló, que te dijo que tú vas a ser supervisor. Esa es la palabra que tiene que creer. Ministro, yo para así terminar esta palabra, yo quisiera como orar por esa persona. Yo voy a orar, yo voy a hacer un clamor por esa persona que están oyendo otras voces. Porque quiero contarle parte de mi testimonio. Yo quiero contarle parte de mi testimonio a esa audiente que está ahí oyendo, escuchando. Yo quiero contarle el testimonio de a dónde Dios me sacó. Y qué Dios hizo de por qué me sacó de ese mundo. Porque Dios te saca del mundo. Pero entonces cuando tú entras, Él hace también otra cosa contigo. Él hace otra cosa. ¿Tú entiendes? Entonces yo voy a orar por esa persona. Que están escuchando otras voces. Me gustó esa palabra que usted dijo. Que están escuchando otras voces. Que están cambiándola desde el principio. Están dejándola desde el principio. O podemos entrar en el testimonio. También. Y terminamos con la oración. Al final vamos a orar por toda esa persona. Tanto que están oyendo otras voces. Como por ejemplo, gente que quizás están pasando lo que yo pasé en mi testimonio. Entonces yo quiero contarle de una vez lo que yo viví. Cuando apenas con 10 años ya yo estaba en una esquina vendiendo. Ya mi mamá sufría mucho. Cuando ella estaba viva. Ella murió. Mi mamá murió en el 2014. Pero hace muchos años atrás, yo con apenas 10 años, yo sabía lo que vender en una esquina. Andar detrás de mujeres. Un desorden, mi nieto. Pero a la edad de 26 años, 24 años, Dios viene y me liberta. Dios hace un llamado fuerte en mí. Me invitan a la iglesia. Y quiero utilizar este nombre. Mailin Ozuna. Donde quiera que ella esté, yo quiero que Dios la salve y la liberte. Porque ella hoy está descarriada. Pero yo quiero que Dios la liberte. Suelto una palabra de liberación sobre ella. Que fue el canal que Dios usó. Yo estando en mi trabajo. Estaba recortando en mi negocio, en la peluquería. Y ella pasó por la peluquería. Y me dijo, Juan Carlos, yo quiero que tú vayas hoy para la iglesia. Porque hay campaña de joven. Ministro, ¿usted sabe lo que yo hice? Yo nunca había vestido así como usted está. Nunca en mi vida. Nunca. Yo usaba del goyota. Yo usaba pantalones 40. Que tenían que taparme los tenis. Un poloche grande. Así era que yo vestía. Wow. Un machete encima, enganchado, el día entero. Así era que yo andaba. ¿Qué pasa, ministro? Cuando me invita ella para la iglesia. Como hay un avivamiento en la iglesia fea potólica, ingenio por venir. Mi pastor Luis Pen, Luis Penri. Yo agarré y me puse una ropa de mi papá. En ese tiempo había un avivamiento. Se estaban salvando la juventud del barrio. Yo me puse una camisita manga larga. Me puse un pantalón de tela. Me puse unos zapatos. Para confundir. Para que crean que yo soy cristiano. Y no se me predicara. Oye, oye, escucha. Así hay gente que ellos creen que se están engañando. No. Dios no está mirando como quiera. El Espíritu Santo no está mirando. Ministro, cuando estoy en el segundo banco de la iglesia, sentado. Yo tenía una, había una banda en mi casa, en el barrio de atrás. Que yo andaba con unos cuantos. Y yo era el cabecilla. Y yo era el que tenía la salva. Y ellos fueron para allá. Y me fueron a buscar. Yo estoy en la iglesia. Para que fueran a pelear. Para el complejo por ahí. Y cuando ellos me llaman. Antes de que el Ujiel fuera donde mí. Yo oí esa voz. Que me dijo atrás de mí. No salga. Que quiero que escuche mi palabra. Así mismo. Como yo y usted estamos expresándonos ahora. Así mismo escuché esa palabra. Así mismo escuché esa voz. Yo miré para atrás. Para ver. Uno de los hermanos me estaba hablando. Cuando volteo para atrás. Entonces de este lado no hay gente. No hay nadie. Oigo la voz de este lado de nuevo. Que me dice. Juan Carlos. No salga. Porque quiero que escuche mi palabra. Cuando viene el Ujiel. Mira. A mí se me viene. El Ujiel. Wow. Dios mío. El Ujiel viene. Me dice el Ujiel. ¿Pero es que te llamas Juan Carlos? Yo sí. Allá afuera te están llamando. Cuando salgo. Ahí están todos mis amigos. Ven. Porque tú tienes las almas. Y queremos de que. De que tú vengas. Para que. Fulano y fulano. Bajaron ahí. Le dieron un machetazo a fulano. Y ya tú sabes. Lo vamos para allá arriba a pelear. Ministro. El Espíritu Santo ya estaba tratando conmigo. Así como yo me hablaron. Yo no entendí nada de lo que me dijeron. Yo le dije. Sí. No hay problema. Yo voy a terminar de oír el mensaje. Cuando entré para adentro. Ministro. Que esa mujer. Wow. Dios mío. Mercedes Foner. Es mi madre espiritual. Barón. A donde quiera que ella esté. Que Dios me la bendiga. Y Dios me la guarde. Barón. Esa mujer abrió la Biblia. En San Juan 10. El ladrón no viene. Sino para matar. Destruir y robar. Barón. Y el Espíritu Santo tratando conmigo. Y de una manera especial. Y lo que yo estoy sintiendo. Yo no sé qué es lo que estoy sintiendo. Pero es algo hermoso. Algo. Y quiero que alguien venga. Y me di. Y me lleve al altar. Nadie vino. Porque piensan que yo soy cristiano. La ropa. La ropa. La ropa está confundiendo. Lo convertido ahí adentro. Porque todo el mundo se está convirtiendo. Y ellos piensan que yo soy cristiano. Se acabó el culto. Se acabó todo. Y yo me fui para mi casa. Barón. A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Una mujer que se llama Fela. Vive frente a la iglesia. Fue a mi casa. Temprano. Y cuando llama a mi mamá. Le dice a mi mamá. Yo tuve un sueño con tu hijo. Donde él anoche fue a pelear. Y le dieron. Y él mató como 2, 3. Barón. La gloria es de Dios. Cuando yo me vi con esa mujer. Y yo comencé a contarle. El proceso que yo pasé dentro de la iglesia. En la noche. Barón. Esa mujer brincó para arriba. Y me dijo. Wow. Verdaderamente. Que Dios te está llamando. Ahí mismo pasó un ministro. Un evangelista. Llamado Jaime William. Que de allá de la iglesia. Habló conmigo. Entré para adentro. Orán conmigo. Me convertí. Barón. Hoy. Hoy. Le doy gracias a Dios. Ha pasado 22 años. Barón. Estamos aquí en los caminos de Dios. Dios me ha dado. Dios me dio esposa. Dios me ha dado todo aquí adentro en el evangelio. No. No quiero nada de lo que hay en el mundo. Barón. Cuando. Cuando. Soy novio de la que. De la. De mi esposa. Antes de empezar ahí. Sí. La noche. Que ellos. Le dijeron que fuera. Con ellos. A pelear. Sí. Cómo usted pudo salir de. O sea. Usted no fue con ellos. No. Ellos se fueron. No volvieron más. No volvieron. Ni tampoco ellos fueron a pelear. Porque ellos no iban ahí sin mí. Yo era que tenía las armas. Entonces usted cuando salió de la iglesia. Para mi casa. Para su casa. Sí. Yo salí. Yo salí. Yo salí. Barón transformado del espíritu. A mí nada más me faltaba. Era confesar. Era confesar. Confesar nada más. Dios mío. Era confesar lo único que me. Y entonces ahí es que da al otro día. Ya en la mañana. Es que la sierva va a su casa. La sierva va a mi casa. Y me dice a mi mamá lo que ella tuvo. La revelación que ella tuvo. Entonces ahí yo comencé a hablar con ella. Y ella vio que Dios. Estaba en el asunto. Sí. Me convertí varón. Yo iba a la iglesia. Con mis pantalones anchos. Mi poloche ancho. Una semana duré yendo así. Ya me estaba dando vergüenza. Y me quedé así. Pero era la ropa que tenía. Sí. Pero una. Yo usé una sierva varón. Y me mandó a buscar su casa. Varón. Y todas las ropas que me dio. Fueron ropa nueva. Y fue como mandarse un sastre. Varón. Empecé yo a vestir. A verme diferente. Varón. Cuando me miraba en el espejo. Donde no podía entrar. Varón. Me abrían la puerta. Venga. Entre. Padre. Donde no había confianza. Comenzó a abrirse la confianza. Los enemigos que tenía. Había gente que me estaban buscando para darme. Cuando me veían. Varón. Me dijo. No hay problema contigo. Vemos otras cosas en ti. O sea. La misma gloria. La misma gloria de Dios. Escuche. Escucha. La misma gloria de Dios. Había uno varón. Que me estaba buscando para matarme. Y hoy en día varón. Él es cristiano también. Y yo soy cristiano. Varón. Y la gloria es de Dios. Dios mío. La gloria es de Dios. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Varón. La esposa que yo tengo. Esa novia. Cuando ella no era mi novia. Quien me motivó a yo fijarme en ella. Fue mi mamá. Mi madre me dijo a mí. Si te fijas de esa muchacha. Esa morenita. Sí. La de los moños duros. Sí. Te va a acordar de mí. Para el resto de tu vida. Y así mismo fue mi hermano. Dios me ha dado una bendición. Dice la Biblia. Que el que haya esposa. Cayó el bien. Yo. Cayó el bien. Varón. Dios mío. Con la esposa que Dios me entregó. Cuando ella no era novia. Ella me dijo a mí. Que cuando nosotros no casemos. Podría ser que ella no me diera hijo. Porque ella nació con un problema. Yo le dije no hay problema. Nosotros le servimos a un Dios poderoso. Uno de los mensajes más predicados. Que yo he predicado. Es de la mujer del flujo de sangre. Pero yo no sabía que mi esposa. Tenía un flujo más grande. Que esa mujer de la Biblia. Varón. Porque yo lo viví. Me caso con mi esposa. Me caso con ella. Ahora dentro del hogar. Mi esposa le dura ocho meses. Y siete meses. Sin quitársela el flujo. Sangre botando esa mujer. Varón. Y nada más se le quitaba una semana. Y volvía otra vez. Y le duraba cinco meses. Y le duraba cuatro meses. Y no podía tener hijos. Por ese problema. Oh padre celestial. Duramos siete años. En esa guerra. Orando. Pidiéndole a Dios. En la iglesia orando. La iglesia oraba. Había un grupo de mujeres en la iglesia. Que tenían problemas también. Y se iban a la capital a chequear. Y cada vez que invitaban a mi esposa. Para ir para allá. Para que ella también se chequee con el médico. Sí. Nunca yo tenía cuarto. Para darle a mi esposa. Para que ella fuera a la capital. Cada vez que le tocaba ahí. Nunca había dinero. Pero Dios tenía un plan. Amén. Porque Dios no quería que el hombre tomara la gloria. Sino que la gloria es de él. Aleluya. Y la gloria no se puede compartir con nadie. Solamente del padre. Amén. Y a nosotros nos regalaron un trajecito. Entero. Pantalón. Chaleco. Corbata. Camisa. Y saco. Y no lo entregaron. Dios le va a entregar su primer hijo varón. Y el vestido. O sea. Un chiquito. Un trajecito para niños. Un trajecito para niños. Dios le va a entregar el primer hijo a ustedes varón. Y comenzamos a creer en Dios. Y mi esposa estaba dirigiendo un culto en la iglesia un domingo. Y me dijo Juan Carlos ve a la casa. Y tráeme el traje que nos regalan. Y esa mujer comenzó a alabar Dios. Y a enseñar ese trajecito. Y a llamar a Giancarlo por su nombre. Porque yo me llamo Juan Carlos. Como le decía ahorita. Entonces ella dijo que el primer hijo de ella. Varón le va a llamar Giancarlo. Que se parezca al padre. Entonces. A la hembrita. Ella dijo que la iba a llamar. Geralis. Porque ella se llama Meralis. Para que se parezca a ella. Y ella comenzó a declarar Giancarlo y Geralis. Giancarlo y Geralis. Y la iglesia se fue en oración. Se fue en clamor. Y se metió un fuego varón al diente. Ay, 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 ay. Varón al mes. La esposa mía estaba embarazada. Dios mío. Padre. Esto es para salir corriendo. El flujo. Al mes. El flujo. ¿Para dónde está? Se fue. Se fue. Mi esposa le da su asunto mejor que una mujer normal. Porque cuando Dios llega. Cuando Cristo llega. Cristo sana. Lo que Cristo le pone la mano. Lo que está doblado. Tiene que enderezarse. Donde Dios da una orden. Lo que está enfermo ahí. Lo que está muerto. Tiene que revivir. Por eso la mujer encolvada. Que tenía 18 años encolvada. Dice que un espíritu de satana la tenía así. Pero cuando Jesús puso la mano en ella. Se enderezó. Cuando mi. Cuando llegó mi Jesús. Y le puso la mano en el vidente. Acompañada de la fe de la mujer que utilizó en ese momento. El flujo se fue. Y el embarazo llegó. Dios mío. Barón. Pero no llegó nada más Giancarlo. Y no llegó Gerard. Después. Llegó John. Tres. Llegó después Gerard. La que no podía dar. La que no podía dar. Dios mío. Padre. Y no te preocupes. Porque hay mujeres ahí que están. Que están así. Hay hombres que están. Que quieren tener hijos. Sí. Vamos a orar. Porque ese yugo se va ahí. En este. En este día. Amén. Vamos a orar. Porque hay fe. Y vamos a hacer esta oración. Ahora. El ministro yo lo voy a invitar para otra parte. Pero hoy vamos a hacer. Vamos a aprovechar la unción. Que se está moviendo en este momento. Porque yo sé que alguien ahí está estéril. Alguien está con. Puede estar con un flujo también. Amén. Y Dios. Hombres estériles también. Y Dios va a transformar. Dios mío. Sama. Y después vamos a traer a su esposa. Aleluya. Porque yo sé que el Señor. Yo sé que el Señor va a romper cosas. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Entonces ministro. Ore por la gente. Aleluya. Aleluya. Gracias por el testimonio. Gracias Señor. Gracias por el testimonio. Yo sé que hay gente. Dios mío. Ahí oyendo otras voces. Dios va. Pero tú le vas a dar la voz. Que tú le diste hace mucho. Señor. Y ellos se van a enfocar. En lo que tú le dijiste hace mucho. Padre. En esta hora. Dios mío. Yo te pido por aquella persona. Dios. Padre. Que están sufriendo. Dios mío. Oye. Están desesperados. Dios. Que no pueden tener hijos. Oye bien mujer. Oye bien hombre. Oh no te desesperes. Porque tu milagro viene de camino. Tu milagro viene de camino. Viene de camino. Viene de camino. Tu milagro. Tu milagro viene de camino. Tú que me estés escuchando. En esta hora. Oye bien. Te estoy diciendo en este momento. Que tu milagro viene de camino. Oh gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Padre. Así como tú me diste hijo. Así como tú me lo entregaste. Sí. Sí. Yo te pido Dios mío. Que tú también le entregas a aquella persona que lo están anhelando. Sí padre. Padre Dios mío. Y aquellos que se han apartado Dios mío. Sí. Sí. Aquel esposo que se ha ido Dios. Porque su esposa no le pudo dar un hijo. Yo te pido Dios mío. Que tú lo devuelvas. Amén. En el nombre de Jesús. Jesús. En el nombre de Jesús. Que ese vientre. Coge vida. Oh gloria a Dios. Sí. Sí. Como aquella mujer que se fue porque el hombre no le pudo dar hijo. Yo te pido Dios mío. En el nombre de Jesús. Que tú la devuelvas. Oh gloria. Dios va por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra Dios. En el nombre de Jesús. Oh en el nombre de Jesús. Quita eso que impide. Amén. Hay muchas mujeres que no son etéreos. Pero. Pero hay niños que no se mantienen en el vientre. Uy 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 uy. Que a los ocho meses. Siete meses. Se pierde el parto. Ay Dios mío. Y muere la criatura. Reprendemos ahora. Por el poder de la palabra. En el nombre. Poderoso de Jesús. Toda enviación. Hay cosas que se han manifestado desde hace mucho tiempo. En una ocasión. Hubo un padre que le llevó el hijo a los discípulos. Porque en los demonios lo cogían. Y lo. Y lo. Y lo entrujaban en el suelo. Y botaba espuma. Y los discípulos no pudieron hacer nada. Y él se lo llevó a Jesús. Y Jesús le preguntó al padre. ¿Dende qué tiempo está así? Y él le dijo. Dende que nació. Dende pequeño. Oh gloria. Y Jesús fue al problema. Allá atrás. Primero le preguntó. ¿De qué tiempo? ¿Por qué? ¿De qué tiempo? ¿Qué tiempo tiene que estar así? Quizás los discípulos tenían poder. Pero no estaban al nivel. No estaban al nivel. Para poder liberar a ese muchacho. Sí. Porque eso es igual como el gimnasio. Hay gente que levantan 200 libras. Ahora hay otra que levantan 400. Y el que levanta 200 no puede levantar 400. Entonces hay gente que hasta que no hagan ayuno y oración. No van a poder matar ciertos géneros. Hay géneros que se van con ayuno y oración. Hay que ayunar y hay que orar. Y hay que leer la palabra. Porque hay demonios que no se van ahí si tú no le das con la palabra. Santo Dios. Hay otros que conocen la unción que tú tienes. Y conocen el tiempo que tú le dedicas a Dios. Y entonces ahí hay gente que ellos no han podido vencer el gigante. No es porque ellos no tienen poder. Si tú quieres algo nuevo hoy, algo nuevo tú. Amén. Wow. Algo nuevo tú. Sí. Cuando yo quiero algo nuevo que Dios me dé, yo tengo que hacer algo nuevo para que Él se manifieste. Porque si oraste dos horas y tú viste que no pasó nada, mañana hora cuatro. Hora cuatro, a ver. A ver qué pasa. Mete algo nuevo. Mete algo nuevo. Déjame meterle un ayuno hasta las seis. Ah, pero parece como que Él no se está moviendo. Le voy a meter uno de dos días. Oh, pero mira. Empezó a moverse. Vamos a meterle cuatro días más entonces. Dios mío. Dios mío. Oh, pero mira. Esto está prendido. Los muros se cayeron. Wow. Dios mío, Padre. Hay gente que van a escuchar, ministro, ahí. Dios mío, Padre. Sí, van a escuchar. Y ellos van a entender lo que tienen que hacer. Porque hay algo. Esto es algo que tú tienes que entender, lo que tú tienes que hacer. Porque esto no es. A veces una gente hora, media hora y le funciona más que el que duró el día entero. ¿En verdad? Sí, ¿por qué? Porque lo hizo conocimiento. Porque la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. De conocimiento. Porque esto es. Pero cuando tú dures el día entero con un conocimiento, tú vas a arropar cosas. Fuerte. Y yo tengo mucho testimonio que da. Pero hay que dejarlo ahí, tranquilo. Claro. Para que la gente vaya. Claro, porque. Sí, ministro. Escúseme que le interrumpa. Vamos a traerlo porque ustedes saben que en el testimonio, en el video, él saltó de cuando fue de los 10 años a cuando fue a la iglesia. Sí. Pero más adelante vamos a ponerlo a que testifique qué sucedieron en los momentos que él vio que Dios metió su mano. Porque él tuvo momentos que si andaba, si él andaba en cosas de pandilla y cosas así, cosas le sucedieron, cosas peligrosas. Entonces, vamos a agarrarlo y aquí adentro nosotros pasamos un proceso fuerte, ministro. Y también, claro. Fuerte, ministro. En el 2014, yo tengo alrededor como de 16 hermanos, por todo. Pero un solo era que tenía pareja de padre y madre. Ok. Y en el 2014 la policía lo mató porque no andaba en camino bueno, ministro. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Ministro, pero no pasó día a día bien cuando mi mamá se murió. Wow. Si no había estado en los caminos del Señor, yo no sé qué fuera de mí. Pero cuando, entonces, oiga bien, porque mira los testimonios cómo han sido, cómo estamos hablando. Cuando sucede ese caso, que mi hermano está vivo todavía en el 2014, mi hijo varón, Giancarlo, lo que tiene son tres meses. Mi mamá se muere también, pero mi hijo tiene tres meses. O sea, que Dios te quita, pero él te da algo para calmarte. Para que te ayude. Para que te ayude. Para que no te sientas solo. O sea, no te sientas solo. Porque en ese proceso, cada vez que yo quería como menguar varón, cuando veía a mi hijo, decía, no, tengo que seguir. Mira lo que Dios mandó. Entonces, Dios es bueno, mi hijo. Amén, mi hermano. Sí, Dios es bueno. O sea, que hay gente que yo sé que han pasado ahí por el proceso y por dificultad. Tira para adelante, que Dios está con nosotros. Dios está contigo. Amén, mi hermano. Wow. Es demasiado fuerte, demasiado fuerte lo que ha sucedido hoy. Mis amados, lo tengo ahí, he amarrado. Ya ese hombre tiene que venir otra vez a seguir impartiéndonos. Compartiéndonos, porque lo que yo sentí, sentí algo muy poderoso. Amén, amén. El Espíritu Santo está moviéndose aquí. Mis amados, hasta este momento ha sido la entrega de hoy. Pero no se olvide de dejarnos un like para que YouTube le siga recomendando este video a otras personas que usted ni se imagina que están pasando por estos momentos, pero el video le llegará. Y ellos van a ver, van a ver este video. No se olvide de comentar lo que le inquietó, las preguntas. Si usted necesita la oración también, no deje de comentar ahí. Por ciertas cosas en su vida, Dios lo puede hacer. También, si ha sido su primera vez, suscríbase para que continúe disfrutando de todos los testimonios que van a seguir viniendo en esta plataforma. Pero ministro, escúseme, de sus redes sociales, si usted tiene redes sociales, si puede dar su número por si hay alguna persona que quiera llamarlo. Hay personas de otros países, hay gente de ahí linda que nos apoyan, de otros países que lo pueden llamar a usted y pueden querer que usted lleve esa palabra aquí en cerca también, que usted lleve la palabra que usted ha impartido. Yo le puedo dar mi número y en Facebook me pueden buscar Juan Carlos Rijo Ruiz y me van a encontrar de una vez ahí. Y mi número de teléfono, 809-218-0283. Ese es mi número de teléfono, me pueden comunicarse. Estamos para servir. Amén. Y lo importante es servir. Amén. Eso es lo importante. Así que Dios le bendiga, mi gente. Hasta una nueva entrega.